Se han revelado los clubes que están interesados y lucharán por el delantero del Borussia Dortmund este verano, Erling Haaland. Haaland despierta un gran interés este verano, ya que su cláusula de liberación de 110 millones de euros se activará el próximo verano. Sin embargo, los clubes están dispuestos a saltarse la cola para pagar una prima por el jugador de 20 años este verano, ya que se espera que el Dortmund exija una tarifa superior a los 150 millones de euros si se vende este verano. Chelsea, según informa The Athletic, el Chelsea está muy interesado en fichar al delantero del Dortmund este próximo verano y hará un gran esfuerzo para conseguirlo. Los londinenses están decididos a cerrar un acuerdo a final de temporada en lugar de esperar hasta 2022 como muchos otros interesados, ya que entonces entraría en vigor la cláusula de salida del contrato de Haaland, que se extiende hasta el año de 2024. FC Barcelona, el Barcelona es otro de los grandes clubes vinculados a Erling Haaland. Los azulgranas vienen de su primera campaña sin trofeos en más de una década, pero están empezando a encontrar su ritmo bajo la tutela del entrenador Ronald Koeman. Esto ha ocurrido a pesar de que el talismán Lionel Messi ha tenido una campaña bastante irregular, entre comillas, y se ha perdido algunos partidos por lesión y suspensión. Erling Haaland podría ser el sucesor a largo plazo del argentino en el club, ya que Messi está dispuesto a dejar el Camp Nou en verano si todo marcha a como sigue esta situación en el Barcelona. Juventus de Turín Real Madrid Real Madrid El delantero del Borussia Dortmund, Erling Haaland El gigante español persigue a la sensación francesa Kylian Mbappé, pero si no logra concretar su fichaje, Erling Haaland sería su opción de reserva. Gracias a su capacidad goleadora y a su versatilidad en la zona de ataque, Erling Haaland podría ser un gran fichaje para el equipo de Zinedine Zidane, sobre todo porque Karim Benzema ya no es tan joven. Manchester City El Manchester City, que tiene mucho dinero, podría fichar a Erling Haaland por una cifra que supere los 100 millones de euros. Los citizens se consideran uno de los principales candidatos a hacerse con Erling Haaland. Curiosamente, el padre del jugador, Alf Inge, también fue jugador del Manchester City. Manchester United El Manchester United lleva mucho tiempo admirando a Erling Haaland. El año pasado pudo ficharlo, pero el fichaje no se concretó porque al parecer el club de Old Trafford se negó a aceptar una cláusula de compra y un porcentaje de pago que le propuso el agente del jugador. Sin embargo, después de que el líder de la Premier League fracasara en su intento de fichar a Yadon Sancho en verano, se ha fijado en Erling Haaland, que ha estado en una forma sensacional esta temporada. El factor Ole Gunnar también podría convencer a Erling Haaland de jugar en uno de los mayores clubes del mundo bajo la tutela de su compatriota. Ni más ni menos. Si te gustó este video, no olvides darnos tu like y también comentarnos qué opinas sobre esta situación y el futuro paradero de Erling Haaland en el mundo del fútbol. Hasta la próxima. No olvides suscribirte a nuestro canal Sola para Futbolistas. Te informa, te saluda y se despide Brandon Ambriz.